16 de abril, 2023 Cuando prometimos, juntos por siempre ¿Ahora qué? Ahora Gracias por nada ¿Cómo es que creí que te necesitaba? Todo el tiempo que perdí pa' la chingada No eres para nada lo que yo buscaba Gracias por, por nada Esta cabrón que ya no creo en ti No entiendo qué pasaba por mi cabeza Cuando te escribí que tú y yo éramos uno Vi de repente a un café para decir que ya fue ¿Qué diablos, qué diablos pensé? Cuando por no soltar trate Uní cien mil veces y desapareces Cuando más te necesité Gracias por nada ¿Cómo es que creí que te necesitaba? Todo el tiempo que perdí pa' la chingada No eres para nada lo que yo buscaba Gracias por, por nada Gracias por ver el video